En esta temporada de lluvias es importante tomar en cuenta las recomendaciones de los especialistas de protección civil para evitar accidentes. Esto tiene que ver con la prevención ante las tormentas eléctricas, que hay que permanecer en un lugar seguro, así como cuando se viaja en carreteras. Al ir conduciendo en tramos carreteros de Chiapas, sobre todo en zonas vulnerables a deslizamientos de laves o derrumbes, pues hay que extremar precauciones y si no hay necesidad para hacerlo, pues no viajar. En caso de encontrarse con lluvia fuerte en tramos carreteros, disminuir su velocidad, encender las luces del vehículo, tanto las intermitentes como los faros normales y manejar con precaución, a orillarse para esperar que la intensidad baje y después continuar su camino. Otras recomendaciones a tomar en cuenta en épocas de lluvias es asegurar bien los techos de láminas y no intentar pasar por arroyos, ríos, lagunas y demás cuerpos de agua. En esta temporada de lluvias es mantener coladeras limpias, mantener limpios tras patios, patios en las propias calles y avenidas, no tirar la basura cuando detecten que hay lluvia y la corriente es importante. Otro aspecto a considerar es estar al pendiente de los avisos que proporcionan las autoridades a través de la radio y la televisión y sobre todo tener actualizado su plan familiar de protección civil. Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Gracias. ¡Gracias!